Música Cuéntame linda montaña de las hazañas del general Como eres y hombre valiente vos que lo vistes pelear Montaña y no te gana vos fuiste testigo de su valor El general de hombres libres, soldado libertador Dicen que el traidor Moncada hizo cambiar su misión Pero el pencón de San Vino siguió su camino de liberación Matando a muchos cobardes, a los vendepatrias, al yanque invasor Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Música Haz gusto César, Tandino, tu pueblo aún lucha sin desistir Aún se escucha en tus montañas el tabletear del fusil Hombres, mujeres y niños luchan hinchidos de buena fe Cual valientes guerrilleros cumpliendo con su deber El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución Y tu flamante bandera que es también la nuestra ondear en tu honor Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Pensaron que asesinándolo terminarían con su fusil Pero nacieron mil hombres dispuestos a combatir Patria o muerte es la consigna de un pueblo que lucha contra la opresión Es el grito guerrillero de nuestra revolución General de generales, mártir de la calavera Donde hoy tres voces te altan pidiendo justicia con voz guerrillera Tres valientes generales, tres bravos soldados, tres más que cayeron Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Que vive el nitinomeño, el heroico general Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad ¡Gracias!